Muy buenas jugones, jugonas y hoy amantes de la telefonía. Yo era un chico Apple, de verdad, pero es que me lo ponéis muy difícil. Hoy os traigo el que para mí es el mejor teléfono de este 2024. Vamos con ello. Llevo ya unos días con este Samsung Galaxy S24 Ultra y no tiene sentido este teléfono. La potencia que tiene, las funcionalidades que tiene. Tú vas con esto por la calle, es como si tuvieras una bola de dragón en la mano, o sea, la gente se gira. Así que hoy os voy a contar las 5 razones por las que este Samsung S24 Ultra es el movilaco del año. Los acabados son bestiales. Está hecho en titanio y las sensaciones que te transmites son una locura. Además, es súper cómodo, que hay gente que, bueno, es que es rectangular, tal, las esquinas son súper cómodas. Y lo que os decía, o sea, es el teléfono más premium que yo he tenido en la mano. Una barbaridad. La pantalla es de locos. O sea, resolución de casi 4K, 6,9 pulgadas, súper resistente y, bueno, la capa esta antirreflejos exclusiva que tiene, que ningún otro móvil hasta la fecha lo tiene. Eso es una barbaridad. O sea, elimina el 75% de los reflejos, que eso es la teoría, pero la práctica es que a mí me parece que es que no hay reflejos directamente. Y es una de esas cosas que, cuando lo pruebas, no puedes volver atrás. De potencia ya os imaginaréis que va sobrado. Esta bestia me lleva un Snapdragon 8 Generación 3. Pero, eh, Snapdragon 8 Generación 3 for Samsung, que está incluso más tuneado y optimizado para que vaya más potente en el Samsung S24 Ultra. Vamos, que es que podéis hacer lo que queráis o ponerle cualquier juego, que es que ni se despeina, ni se calienta, ni nada. Las funciones de IA que tiene este teléfono, que de esto se ha hablado mucho, son brutales, ¿vale? O sea, no os esperéis aquí que esto no es Hertz, la película, ni nada. Lo de retocar fotos, Circle to Search y, sobre todo, la traducción simultánea, no, no, es que os lo voy a enseñar porque es una locura. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Hello, Borja, how about you tell yourself? I'm good, what about you? Estoy bien. ¿Qué hay de ti? Yo lo que quiero saber es qué le echas tú a la pizza. Whatever you want to know, you're pouring all the pizza on it. I like to put a lot of pineapple on the pizza. Me gustaría poner la piña en la pizza. Bueno, Borja, pues voy a hacer una fiesta en casa. No sé, ¿qué quieres que pidamos? De comer o algo. Sa te,私は家でパーティーをするので, あなたが私たちに食べ物や水を要求することを望むのかわかりません. Payna Lupaの pizzaを10万円し注文してください. Ah,それに, hamburgersもたくさん欲しいです. Por favor, pida 150.000 yenes para un té a ser de piña. Y la hamburguesa ya está cansada, con arrepentimiento. Bueno, al japonés le faltan algunos retoques, pero nos vale. Pues aquí vamos a ver un par de ejemplos de la IA con el editor este mágico en las fotos. Primero, pues aquí vamos a quitar una planta, de estas de la izquierda, vamos a quitarlo a ver qué pasa. Y bueno, estáis viendo, ¿no? No es un resultado perfecto. Este lo sustituyo por alguna cosilla, pero bueno. Y en esta otra, pues vamos a quitar al señor este de la derecha. Y ya veis que eso no es la perfección, algún fallito tiene, pero oye, para salir del apuro, pues te lo deja muy bien. Y bueno, es que de verdad, me dejo un montón de cosas. La cámara, que es una locura y de lo mejor que hemos visto en teléfonos, hay ahí con la de los píxeles, ¿eh? O sea, la batería le dura la vida, las aplicaciones están súper bien optimizadas. Es que, no sé, o sea, hay infinidad de cosas que el teléfono hace y que iréis descubriendo poco a poco, pero que es que para mí, de verdad, lo convierten en la compra del año, en el mejor teléfono del año. Y bueno, ahora estaréis más calientes que Charmander en una sauna, si yo lo sé, deseando comprar este movilaco. Pues en game lo tenéis por 1.250 euros. Que su PVPR ahora mismo está un pelín por debajo de los 1.500. Vamos, es que no te lo crees. Quita, bicho. 1.250, de verdad. Y semi nuevo, incluso por menos. Es que menudo caramelito. Y yo, bueno, pues me voy a ver hasta qué punto Borja habla japonés de verdad, que me ha gustado esto de la traducción, y hacer unos montajes con la IA de mi jefe. Esto, a jugar al Brawl Stars, ¿eh? Adiós.